Amigos, ya acabamos de pasar con la exitosa depresión titular del campeonato norteamericano de NXT, gracias al gran dominio del campeón Dominic Misterio. Algo le pasaba a Kao, pero bueno, lo importante es que Dom retiene de esta manera. Y están revisando atrás a Kao porque definitivamente parece que los perrocalientes que comieron el esfuerzo no le sentaron bien. Para empezar, ¿cómo te atreves a hablar de que el gran talento como campeón de Dominic Misterio y si no ha hecho nada por cuenta propia? No lo veo por mentirlo. Estamos por el ring. Pero aparentemente de verdad no le pasó a Kao. Tengo una costilla ruta, dice. No, no, no. No le puede levantar el brazo siquiera. Desafortunadamente, Kevin Owens enteró a lo difícil que no se debe meter con el día del juicio. Bueno, en Friday Night SmackDown, la guerra civil del linaje continúa levantándose. Fue una noche difícil. Fue algo que, imperdiblemente, Roman Reigns caminó...